Apareciste y fuiste diferente Pues me comprendiste, siempre seguiste mi pista Pero nunca te rendiste, porque no importa tu chunipiu Si estás a mi lado, pues tu ojo dejó al maestro de la llama Enamorado, siempre siguiendo tus pasos fue como fortalecí Este corazón cobarde que solo se fijo en ti Me hiciste sacar valor para enfrentar hasta la muerte Y protegerte fue el motivo por el que pude vivir Quizás sea verdad y solo sea una piedra en tu camino Un obstáculo que frena todo lo que has conseguido Pero déjame ir contigo, ya inclinaste esa balanza Abarrotando el lado oscuro en el que encontrar la venganza La locura que nació en un corazón tan blando y triste La obsesión transformada en pasión por todo lo que hiciste Si quieres saber que siento, deja que te lo confiese Mataría a quien quisiera solo si me lo pidieses Si tu mirada encuentra la mía No existen las fronteras entre la noche y el día Y los mares se entremezclan con los ríos De igual forma que tus dedos se entrelazan con los míos Abrázame fuerte, ya no tengo miedo Bésame con ganas, tu eres todo lo que quiero Prefiero luchar por ti con la propia muerte A vivir cien años sin haber podido conocerte Encerrados en un juego, enamorados dentro de él Luchando codo con codo, siempre dejando la piel La distancia nos separa, pero que más da el camino Si cuando salgamos de esta pienso encontrarme contigo Vas a ser el que le mire con otros ojos distintos Quien me cuide y quien me mime sin saber lo que hay oculto Vas a ser quien haga que me pueda controlar De esta dura personalidad que provoca maldad Encontrados en el limbo de afterlife como enemigos Y dejando que los sentimientos se queden unidos Tú fuiste mi salvación, deja que te lo agradezca Quizá volvamos a vernos aunque ahora desaparezca Me enseñaste la tristeza de este mundo y su belleza Si mi vida es un puzzle inacabado, tú eres su pieza Y aunque sea un recipiente me hiciste sentir humana Pues mi corazón es tuyo ya que diste en su diana Si tu mirada encuentra la mía No existen las fronteras entre la noche y el día Y los mares se entremezclan con los ríos De igual forma que tus dedos se entrelazan con los míos Abrázame fuerte, ya no tengo miedo Bésame con ganas, tú eres todo lo que quiero Prefiero luchar por ti con la propia muerte A vivir cien años sin haber podido conocerte A vivir cien años sin haber podido conocerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video